Vamos a ver, pero ¿qué cojones hago yo jugando a esto? ¿Qué cojones hago yo? ¿Qué cojones hago yo jugando a esto? A que me claven una flecha cuando voy andando A que algún hijo de puta me robe el cultivo A que me tiren del servidor sin motivos Llevo jugando tanto que empiezo a enloquecer Me dio un infarto cuando un creeper rompió mi pared No tengo imaginación y para hacer un farol Le encontró la casa al que tengo a mi lado ¿Quién me diría que me jugara este juego? Mal digo el día que me propuse empezar Vaya mierda de gráficos que tiene desde luego Me quejo mucho pero no puedo parar de jugar ¿Quién me diría que me jugara este juego? Mal digo el día que me propuse empezar Vaya mierda de gráficos que tiene desde luego Me quejo mucho pero no puedo parar de jugar ¡Vaya mierda de gráficos que tiene desde luego! ¡Vaya mierda de gráficos que tiene desde luego! ¡Gracias!